¿Cómo estás? Es muy largo y muy complicado, hay que decirlo. Es desde luego algo inédito porque nunca que yo recuerde, por lo menos desde que yo tengo memoria, un presidente había nombrado a sus funcionarios que lo van a acompañar a su gabinete, pero no solamente a su gabinete, ya lo decía María Amparo Casar, sino que ya estamos llegando incluso a nivel de subsecretarios. Y en ese sentido yo lo celebro. Pero también te quiero decir, Pepe, que este es un tema de gradual, de gradualidad. ¿En qué sentido? En que creo que se les está pasando de tueste el tema de tanto terciopelo. Y te lo digo porque el evento de ayer en Palacio Nacional, pues yo creo que llegó a ser un poco triste, yo te diría, para el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es el derrotado de esta elección. Un poco yo parecía que estaban, parecía que el perdedor estaba entregando la plaza, ¿no? O sea, que como si fuera hasta una guerra, ¿no? Este, el perdedor y sus generales atrás le estaban entregando la plaza al ganador y sus generales. Y creo que donde más se veía era uno en el nerviosismo del presidente Peña Nieto al contestar las distintas preguntas que por fin le pudieron hacer, porque él nunca quiso enfrentarse a los medios de comunicación, tuvo que venir López Obrador y convencerlo de que se pusiera en frente de los medios para que el presidente contestara preguntas incómodas, uno, y dos, pues no sé si viste la cara de los secretarios de Estado del gabinete del presidente Peña Nieto. Se veía a todas luces que no querían estar ahí presentes, que era un momento tristísimo y un momento donde, pues incluso les hacen la pregunta a nuestros compañeros periodistas incómodas del aeropuerto, de la reforma educativa, y el que se llevó la tarde fue el presidente electo. El presidente en funciones, otra vez, queda en un segundo plano. Un poco me recordó la reunión aquella en Los Pinos entre el presidente Peña Nieto y el entonces candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, donde se empequeñeció por completo Peña Nieto, y yo vi ayer un presidente Peña Nieto empequeñecido. Entonces, yo no sé quién fue el genio que se le ocurrió el formato de una conferencia de prensa conjunta con los gabinetes ahí atrás. Creo que era tristísimo, era en serio como ver el paseillo de los derrotados. Quiero decirte que los romanos tenían una tradición muy interesante, que era el triunfo. De ahí viene la palabra triunfo romana, que era cuando un general lograba una victoria importante, el Senado de Roma les daba el derecho a un triunfo, que no era otra cosa más que un desfile militar, donde el general entraba y el pueblo de Roma lo aclamaba. Y dentro de este triunfo solían llevar los romanos pues todo el botín que habían logrado captar de esa gran victoria militar y solían llevar a los generales o a los reyes capturados. Los llevaban entre cadenas para que el pueblo romano viera que habían capturado a los perdedores. Por cierto, a los perdedores los acababan tirando desde una piedra para que murieran ahí, que el pueblo de Roma viera que los vencedores eran los romanos frente a sus enemigos. Creo que lo que vimos ayer fue un poco eso, Pepe. Digo, todas las distancias guardadas. Estás exagerando, querido. Todas las distancias guardadas, Pepe. Pero sí fue el paseillo de los derrotados con la idea de mandar el mensaje de una transición terza. No era necesario el evento de ayer para dar la idea de que se había dado una transición terza. En todo caso, déjame ponértelo de la siguiente manera, Pepe. ¿Por qué no dieron la conferencia de prensa conjunta a los dos presidentes y nada más? ¿Por qué tener ahí a los secretarios de Estado parados una hora escuchando eso? Era evidentísimo la incomodidad que tenían los secretarios del presidente Peña Nieto. Es dolorosísimo para ellos lo que ocurrió en las pasadas elecciones. Y bueno, en este elemento de civilidad estoy de acuerdo y por eso te digo, la celebro. Pero es un tema de gradualidad, de hasta dónde, para que no se te pase de tueste. Yo sí creo que ayer se les pasó de tueste. Y lo que vimos fue un ejercicio, me parece, triste y hasta patético. Así lo vi yo, esa es mi interpretación. A lo mejor estoy exagerando, Pepe, pero sí fue muy triste verlo. Y desde luego, muy triste también darse cuenta de un sexenio, de un presidente que estuvo escondido durante todos los últimos cuatro años de este sexenio. Nunca quiso salir a los medios de comunicación. La revista Nexo sacó un muy interesante número en algún momento que se llamó El Silencio de los Pinos. Y bueno, pues ahora resulta que sí va a hablar el presidente Peña Nieto, pero junto al rockstar, junto al hombre del momento, que es Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues evidentemente creo que López Obrador se llevó la tarde, fue el ganador, una vez más, de un, me parece, formato que no le ayudaba nada al presidente Peña Nieto. Entonces, otra vez, otro de los epílogos de un sexenio, pues donde creo que lo que prometían ellos, que era gran operación política y que los pedistas sí sabían, pues yo creo que un político de más tamaño y de mejor experiencia nunca hubiera aceptado un evento como el que vimos ayer, por más que, digamos, el mensaje es de que hay una transición de terciopelo, insisto, qué bueno, pero creo que sí se les pasó de todo este PP. Gracias, gracias, querido Leo. ¿Regresamos o no regresamos? ¿Te pones las golondrinas? No. Unas vacaciones de cuatro meses. ¿De cuatro meses? De cuatro meses y luego ya regresará. Pero demos una conferencia conjunta. Sí, tú y yo. Tú y yo, tú y yo, frente a los medios de comunicación. No, porque te vean chicas. Y con nuestros... Y con nuestros generales atrás de nosotros, ¿no? Sí, claro, claro. Tú los viste a los generales, sí estaban muy cómodos secretarios. Ciertamente, porque son gente muy seria. Pues son profesionales, ¿no? Sí, faltaban los generales del lado de López Obrador, ¿eh? Que se va a resolver cuando los generales... Ah, faltaban los generales, eso sí. Sí, sí, lo verdadero. No, yo decía a los secretarios como si fueran los generales, ¿no? Está poniendo las caras nuestro productor. Pues sí, Carlos Alberto Pérez. Este... Ay, cara de funeral, dices tú. Pues míralos, tú dime, si no. Ah, qué fijado eres. Gracias, Leo. Pues eso me enseñaron, eso me enseñaron que tiene que hacer un analista, ¿o no? Muy bien, excelente. Pepe, gracias por tu comentario, querido Leo. Gracias, Pepe. Así fueron las cosas ayer. Bueno. Arriba, arriba las... Te van a cobrar derechos de... Te van a quitar tu... Regalo de cumpleaños, Pepe. Entonces, pues como ahora sí está haciendo frito, ya me la puse. Muy bien. Está bonita, ¿no? Sí, cómo no. Lástima de la selección, ¿no? Pero... Bueno, pero... O sea, este... El diseño está bonito, sí. Gracias, Pepe. Buenas noches. Ay, ay. Bueno. Vasio Sari. Ja, ja.